Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Máximo y bueno, solo os voy a decir que os voy a dejar este Gameplay puro para que veáis el juego, ¿vale? No voy a hablar, solo quiero que veáis lo bien que se ve este juego y enseñaros los diferentes sitios del juego y contemplar lo bonito que es y ver cómo interactúo con la Wipe. ¿Qué? ¿Estas en un espeluz? ¿Estas en un espeluz? ¿Estas en un espeluz? ¿Estas en un espeluz? ¿Eso puede ver? ¿Puedo entrar? No sé. No sé. Pero... Me gusta. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Cuál es? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Oh... No hay nada. No pasa nada, no está nada. Si, un poco más... ... ... Sí... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!